Y desde la Concepción de los Baños México, para ti Que poquitos son tus ojos, que cuando me miras, me haces suspirar por mí Tus labios hermosos, cuando me besas, me enamoro más de ti Yo quiero tenerte, siempre conmigo, y quiero amarte Para toda la vida, porque contigo, es un amor verdadero Mi mujer bonita, quiero que sepas, te amo Quiero estar siempre a tu lado, porque estando contigo, todo es muy bonito Mi mujer bonita, estoy enamorado, tú sabes cuando yo Te doy mi corazón estero, te entrego mi vida Completa mi vida, tú mi mujer bonita Y tú eres, la que siempre te he esperado en esta vida La sombra, de México Le doy gracias a Dios, te puso en mi camino Soy el hombre más feliz Todo gracias a ti, todo gracias a ti Mi mujer bonita, todo gracias a ti Mi mujer bonita, quiero que sepas, cuánto te amo Quiero estar siempre a tu lado, porque estando contigo, todo es muy bonito Mi mujer bonita, estoy enamorado, tú sabes cuando yo Te doy mi corazón estero, te doy mi corazón estero Te entrego mi vida, costeta mi vida, tú mi mujer bonita